Si es que hay donaciones de sangre, estamos en el día justamente de la donación de sangre y la situación es catastrófica. Aclararle en el caso de la donación, no está muy relacionado a la donación de sangre, pero en este caso atendemos y abordamos al paciente en este caso, no estamos trabajando con un donante, un paciente haciendo el recambio plasmático. Mientras tanto que usted, señor Velázquez, se ocupa de la recuperación de los músculos atrofiados por problemas neurológicos. Así es. Bueno, una vez que se ha instalado la enfermedad, nuestro trabajo es ver cómo se ha instalado realmente la enfermedad, que puede variar desde algo, una debilidad pequeña en miembros inferiores, con solamente dificultad para caminar, hasta dificultades muy grandes como las que son de respirar, inclusive la parálisis de, cuando afecta a paredes craneales, la parálisis de los músculos de la deglución, inclusive de la... O sea, no se puede comer. Claro. Músculos de la deglución son los que no nos permiten tragar. Inclusive no pueden tener pacientes en un nivel de cuidados intensivos en que no pueden, de la mímica facial, inclusive de los ojos. ¿Cuándo es el... Olvidándonos de los casos más extremos, que siempre son los menores, vayamos a la media, digamos? ¿Cuánto tiempo una persona que ha tenido afectación a sus músculos con terapia física tiene esperanza de recuperarse? En los casos más... Doctor Velázquez, permítame ir a la pausa a las nueve en punto y contesta, Patricia del Río, después de la pausa, por favor. Y nos dirá también si hay esta calidad de servicios en las provincias, porque tenemos casos en Lima, pero en muchas otras regiones también. Vamos a la pausa y los titulares de la hora en punto. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Gold. Y no es mi libro favorito, pero es el que tengo ahorita más presente, que es porque lo acabo de leer, de terminar. Se llama La pequeña comunista que no sonreía. Que es de una autora francesa que se llama Lola Lafon, si no me equivoco, sí. Y es un libro que trata sobre la vida de Nadia Comaneci, la famosa gimnasta rumana, que ganó todas las medallas de oro a los 14 años, que obtuvo el primer 10 en las olimpiadas, en gimnasia. La autora ficciona muchos aspectos de su vida, ¿no? Y habla también sobre cómo la sociedad habla sobre, utiliza el cuerpo de la mujer y qué sé yo. Es una obra literaria bien, 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 bien bacán, bien fuerte, bien cruda, muy entretenida también y que te abre los ojos. Me gustó muchísimo. ¡Gracias! Tres sujetos armados nos están acertando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale click y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, RPP Player, pon el tiempo en tus manos. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Fernando, compañeros, buenos días. Recorremos el distrito de Chorrillos. Nos hemos detenido en la Avenida del Sol a la altura del IPD. Y les preguntamos precisamente a las personas que se encuentran en este punto de la capital si saben o si han escuchado del síndrome de Gilán Barre. Y le preguntamos a un joven, bienvenido RPP, ¿has escuchado o conoces algo del síndrome de Gilán Barre? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad no soy inherente en el campo y no sé nada sobre el síndrome. Nada. Nada. ¿En las noticias? Absolutamente nada. No, absolutamente nada. Nos acercamos a una señora. Muy buenos días, bienvenida a RPP. ¿Usted ha escuchado algo de este síndrome de Gilán Barre o en todo caso ya sabe por completo la información? No, por el momento no sé nada de ese tema y le agradecería que me haga conocer el conocimiento de esto. Rápidamente le cuento que es un mal que engaña al cuerpo en términos rápidos. Es síntomas de adormecimiento en las extremidades del cuerpo, en brazos, en piernas. Y es una enfermedad que no es contagiosa. Es importante decir eso porque afecta a una persona de cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay que tomar precauciones. Una persona más, nos acercamos a una señora para consultarle si usted ha escuchado del síndrome de Gilán Barre o en todo caso si ya conoce este tema. No, no. Nada. Nada. ¿Qué edad tiene usted señora? Hoy cumple 80. 80. Sí. Bueno, las personas como la señora, por ejemplo, deben prevenir enfermarse de un resfriado muy fuerte, de infecciones estomacales, lavarse las manos constantemente, lavar muy bien las frutas. Les estamos explicando, Fernando, compañeros, a las personas que hemos encuestado qué es lo que deben hacer porque ellos no tienen conocimiento del tema. Y también les mencionamos que si quieren saber más de esta enfermedad pueden escuchar RPP todo el día. Se está dando información de este tema o ingresar en todo caso a la página rpp.p donde hay artículos que además de ampliarles la información también les dice cómo prevenirlos. Adelante con ustedes en estudios. Muchas gracias, Johanna Castro. Tomamos nota que de las tres personas aleatoriamente encontradas y entrevistadas, ninguna tenía conocimientos del síndrome Guillain-Barre. Esa es la realidad. Por supuesto que no es necesariamente representativo, no es una encuesta científica, pero hay que saber que la información no está llegando pese a los esfuerzos que se hacen. El señor Gustavo Velázquez, que es un terapista, que es un tecnólogo del Hospital Rebagliate, debía contestar a Patricia del Río respecto de lo que ustedes hacen para que se recuperen las funciones musculares una vez que los nervios han sido afectados por el síndrome Guillain-Barre. Claro. Una vez, como les decía, que se instaló la enfermedad, nosotros vemos cuánto ha abarcado miembros superiores, miembros inferiores, parte respiratoria, pares craneales y ahí intervenimos. ¿No? Con las diferentes técnicas que nosotros usamos para estimulación muscular, este mantenimiento de los rangos articulares, ¿no? Hay diferentes maneras que nosotros usamos. En su formación, usted, que yo presumo algunos años, ¿se le dio una instrucción específica sobre terapias para recuperación del síndrome Guillain-Barre o por entonces esa palabra era virtualmente desconocida? No. O sea, que existe hace más de 100 años. No, no, no. El síndrome Guillain-Barre sí es enseñado en la universidad como patología y, bueno, no profundizado. Eso lo profundizamos en el internado y, lógicamente, después, cuando hacemos una especialidad en rehabilitación neurológica, lo profundizamos aún más todavía, ¿no? Me imagino que, además, no es muy distinto a la recuperación de otras enfermedades que afectan a los nervios del cuerpo o tiene alguna característica muy particular. La característica y diferencia de la mayoría de enfermedades como los derrames, que esta es una periférica, ¿no? Y que va en camino a una recuperación una vez que se ha instalado, ¿no? Además, en mi experiencia, le diré que yo tengo 18 años trabajando en el Hospital Revaliati y nunca he dejado de tener un paciente con Guillain-Barre. Es una enfermedad que es permanente, que ha aumentado esta vez, sí, pero todo el año trabajo con Guillain-Barre. Porque, por más que todavía no hay confirmados los casos, el salto en el mes de junio y la cantidad de lugares donde se está presentando es absoluta y completamente inusual. Y el Guillain-Barre tiene, en un momento vamos a ir con la doctora para que nos dé las características de cómo debemos prevenir, no hacia adentro, nuestro sistema de salud, que siento están bastante bien preparados y alertados. Si no, la población está un poco desconcertada. Y, doctor, usted nos decía que lo que le preocupa es el post, ¿no es cierto? Una vez que la persona ya fue rescatada, fue salvada, sabemos que no se va a morir, empezó su recuperación, su rehabilitación física. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Esa persona no va a poder trabajar en mucho tiempo. Precisamente, preocupados sobre el síndrome que se viene dando en nuestro país, venimos liderando un grupo de tecnólogos médicos a nivel nacional en las 11 regiones del país, en la cual nosotros nos integramos. Y hemos hecho un análisis, así rápido, de los casos que se están presentando, por ejemplo, en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en esas regiones donde nos está llamando la atención. Y más aún, ¿cómo nos va a encontrar después de esto la parte recuperativa? Porque, si bien es cierto, tenemos que ver el tema de la terapia física, también debemos incluir acá la terapia ocupacional y la terapia de lenguaje. Porque lo ideal es reinsertar, en este caso, al paciente a su vida cotidiana, a sus labores. Y estas secuelas no van a ser una semana o semanas, como usted mencionaba, va a ser un año o más. Entonces, ahí, más aún que esto va a elevar los costos. El costo de una terapia física a nivel ambulatorio, costo de bolsillo, no va a bajar de 80 a 100 soles. Y más aún, tiene que ser diaria. Lo mismo en terapia de lenguaje, en terapia ocupacional, que en algún momento todos estos pacientes van a requerir este tipo de terapias. Entonces, eso nos llama la atención. Solo para mencionar un pequeño dato, en el Hospital Belén de Trujillo, de acuerdo a la data que nos lanza, tenemos 30 casos. 30 casos diagnosticados. Diagnosticados, ¿no es cierto? Contamos en ese hospital con un solo terapeuta físico. No contamos con terapeutas ocupacionales. Entonces, eso un poco que nos alarma y tenemos que, nuestras autoridades, tomar las medidas preventivas. Mucho ánimo para su colega. Pero queríamos también saber cuáles son las recomendaciones que se le tienen que hacer a la población. Creo que no es tanto lo que tiene que conocer de Gilán Barré, salvo los síntomas iniciales, para acudir al doctor. Sino lo que tiene que saber antes de Gilán Barré. A ver, doctora, usted tiene la palabra, por favor. A ver, vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que el Gilán Barré es un síndrome que se da cuando el sistema de defensa del organismo se equivoca. ¿Contra qué se equivoca? Contra gérmenes, sean virus, sean bacterias, puede ser incluso alguna sustancia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que este germen llegue al organismo para que no se genere este problema de autoagresión o un sistema de complicaciones del sistema de defensa del organismo. Eso quiere decir que probablemente en este momento haya algo que esté dando vueltas en el ambiente, que está desencadenando el Gilán Barré y que no es conveniente que lo andamos esparciendo. Exactamente. Exactamente. Entonces, dos cosas que tenemos que hacer, que tendríamos que hacerlas siempre, Patricia, no solamente por Gilán Barré, porque nadie tiene que enfermarse. No deberíamos enfermarnos y lo primero que tenemos que decir es que ni el médico, ni la enfermera, ni el personal de salud tiene que estar cuidándonos. Nosotros tenemos que cuidarnos y eso tendríamos que enseñar a nuestra población, no solo por Gilán Barré, siempre. Entonces, ¿qué recomendaciones inculcamos en nuestra vida diaria y además nos esforzamos más en estos días de tener en cuenta? Perfecto. Lo primero es que no sabemos si el germen, estamos presumiendo, cause estas reacciones, sea respiratorio o sea un germen que se coma. Caso intestinal. Entonces, lo primero es evitar enfermarnos. No estar en lugares donde la gente nos pueda estornudar o toser porque nos van a contagiar. Dos aspectos en este tema. Uno, evitar contagiar a otro. Si yo estoy resfriado, si yo estoy tosiendo, taparme la boca, taparme la nariz para evitar que mis gérmenes salgan al aire y el que esté cerca a mí los pueda respirar. Doctora. Segundo, sí, discúlpeme. Brevemente, entonces, porque nos vamos a tú y yo. Sí, concluya, por favor. Sí. Evitar comer probables comidas contaminadas. Mejor comer en casa. Mejor comer en casa o comidas que hayan sido bien zancochadas o bien fritzas. Pero además, ojo, esa costumbre que tenemos de ir en los micros, de ir en el metro, agarramos el tubito o donde estamos, ¿no es cierto? Y luego abrimos el paquetito de galleta y en el propio micro estamos con la misma mano comiendo la galleta, comiendo las cosas. Lavarse las manos cien veces al día en estos tiempos. Por lo menos tener las manos bien lavadas antes de coger algo que vayamos a llevar a la boca. Como decía el doctor Huerta o el doctor Siloma Iña, sirven para los casos de transporte público que las personas usen estos tapabocas, para que no les estén estornudando en la cara a todo el mundo y no manden a los chicos enfermos a los colegios. Normalmente, pues, los que están resfriados o los que están tosiendo deberían tenerlas por el cuidado necesario. Doctora Javani, muchas gracias. Decana del Colegio Médico del Perú, que ha venido junto a dos tecnólogos, Gustavo Velázquez y Carlos Sánchez. Muchas gracias. Nos vamos a Trujillo, que es uno de los epicentros de este brote, como dice usted, pero también sede judicial que debe decidir algo importante porque le concierne al señor Daniel Salaberri. Tomamos contacto con nuestro compañero Rolando González en Trujillo. Rolando, buenos días. ¿Qué tal, Fernando, Patricia? Bueno, vamos a escuchar rápidamente la declaración que en este momento está dando el presidente de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, el doctor Oscar Alarcón, sobre este tema, en cuanto a la de ciudadano Daniel Salaberri. ...que corresponda, ¿no? Entonces, es bueno, es bueno salir a aclarar... No necesariamente la dimensión que corresponda, ¿no? No, ya Odegma ha anunciado la investigación después de que yo había anunciado esta rueda, y esto de cierta manera también limita algún tipo de respuesta, no me entendrá, ¿no? Pero ya creo que yo ya había anunciado la rueda, sería una descortesía decirles que Irán resultaba inoficioso en algunos temas, pero respeto también las decisiones que pueda optar la Autónoma, la Odegma, y por cierto, frente a ello y frente a la eventualidad de que algún documental expulsa en materia también de la propia investigación criminal, entonces me he tenido que reservar de su pronunciamiento, como usted entenderá, ¿no? El propósito básicamente ha sido de aclaración, únicamente, porque creo que ustedes también como periodistas se merecen respeto, información de parte de la autoridad judicial. Las palabras de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el doctor Oscar Alarcón, dando cuenta de los pormenores que la jueza había admitido este recurso presentado por el ciudadano Daniel Salaberri, y que esto ya por parte de la presentación de la Odegma, eso es su competencia, mientras que el Poder Judicial también iniciará sus acciones respectivas, según ha estado el doctor Oscar Alarcón Fernando en esta rueda de prensa. Rolando González, corresponsal de RPP en Trujillo, dando cuenta sobre esta sesión respecto a la medida cautelar solicitada por el presidente del Congreso, Daniel Salaberri. Vamos a hacer una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Huawei, hagamos cosas increíbles. La falta de agua, eso es una gran realidad de todo el Perú. ¿Cómo podemos resolver la falta de agua? Ahí está la solución, en la neblina. Mi nombre es Abel Cruz Gutiérrez, presidente de la ONG Movimiento Peruana Sin Agua. Vengo trabajando en un sistema que se llama los atrapaniebles. Dependiendo de la estación, podemos captar aproximadamente de 60 a 90 litros de agua al día por esta malla de 20 metros cuadrados. Las familias empiezan a reutilizar el agua, o sea, no se pierde una sola gota. En un desierto hay agua, hay vegetación, hay vida. Podemos hacer maravillas con esto. Conoce la historia completa en Foro Bicentenario.p En Sodimac.com tenemos tantos productos que seguro uno hará clic contigo. Mesa de TV Río a solo 199 soles con 90. Caja china con parrilla plegable más bolsa de carbón de 3 kilos a solo 399 soles con 90. ¿Qué esperas? Haz clic con estos y más productos en todas nuestras tiendas y Sodimac.com. Porque eres un ejemplo para nuestra vida. Siempre estás cuando te necesitamos. Porque nos enseñaste a pensar en grande. Un papá siempre busca darte lo mejor. Agradecele en su día, cuidando su salud. Con las promociones de Clínica Cayetano Heredia. En descarte de síndrome metabólico, colesterol alto, diabetes e hipertensión. Clínica Cayetano Heredia. La silla donde usted se sienta cuesta. Nosotros cuando viajamos. La mesa donde usted pone sus papeles cuesta. En ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado, ya había sido subido al sistema, simplemente dejó de ser transmitido. Ya ha entrado en una suerte, en una suerte de parálisis, una suerte de catatonia en cuanto a la acción. Bueno, ingresa en estos momentos el presidente de la República, Martín Lizarra. Está de manera sorpresiva en el Congreso de la República. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Una decisión tomada por la sala permanente penal de la Corte Suprema que veía la casación solicitada por Edwin Oviedo y ha decidido rechazar esta casación solicitada por quien fuera presidente de la Federación Peruana de Fútbol, como sabemos, implicado en varios casos que incluyen criminalidad. Pasamos a hablar de un tema completamente diferente con un médico y demógrafo, funcionario internacional de la ONU, específicamente el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que va a presentar hoy un informe que se ha hecho sobre la base del estudio de los y las adolescentes en el Perú, que ha establecido algunos índices respecto de las parejas tempranamente constituidas por adolescentes en nuestro país. ¿Qué datos tenemos sobre esta realidad, doctor Walter Mendoza? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de compartir los resultados de este estudio, en el que Plan Internacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han unido sus esfuerzos. Este es un estudio multicéntrico, hay otros estudios en otros países que bajo el mismo diseño buscan llamar la atención sobre la situación de las niñas menores de 18 años, el estado de la unión forzada, que en muchos casos están ellas. En los últimos años, lo que hemos tenido más presente ha sido la situación del embarazo y de la maternidad en estas edades. Lo que el estudio trae de nuevo es llamar la atención sobre la dinámica social, cultural, económica, en la cual tienen lugar estas uniones. Las intervenciones se quiere que sean siempre lo más multisectorial, pero los hallazgos del estudio muestran que la complejidad de esta dinámica amerita intervenciones aún más afinadas. El estudio se ha realizado en Tiura, Lima, Cusco e Iquitos y muestra cómo, por ejemplo, hemos pasado de saber, hace pocos años habían cuatro niñas menores de 15 años que al día se convertían en madres y 10 al día se convertían en madres teniendo 15 años. Por otro lado, es en el entorno de los objetivos de desarrollo sostenible que este grupo de edad menor de 15 años adquiere mayor visibilidad. De hecho, el Perú ha adherido compromisos internacionales por los cuales, en el marco del objetivo de desarrollo sostenible, el grupo de edad de menores de 18 y menores de 15 tienen indicadores específicos, porque en el desarrollo, para que nadie se quede atrás, se quiere visibilizar todos los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Uno de ellos es de las niñas menores de 15 y menores de 18 años. Ahora, por lo que leo, hay dos datos que son bastante contundentes. Siete veces más mujeres menores de edad que hombres viven en pareja. El otro dato, que de esas jóvenes, 60% han sido víctimas de violencia en sus familias de origen. Efectivamente. En el Perú hemos encontrado que, por ejemplo, hay aproximadamente, según el censo del 2017, unas 56.000 adolescentes, hombres y mujeres, que están en situación de unión. De ellas, 85% son mujeres, lo cual significa que las relaciones que tienen en edades con sus pares masculinos es mínima. La mayor parte de relaciones que ellas tienen es con personas adultas mayores. En el caso de las menores de 15 años, que eran madres cada día, 70% de los progenitores eran adultos. Entonces, estamos viendo una situación en la cual las vulnerabilidades de las niñas, en muchos casos, salen ellas de hogares en los que hay situación de violencia y esperan encontrar en una relación afectiva una salida de esa situación. Pero lo cierto es que las adolescentes, en particular las mujeres, no están siendo suficientemente visibilizadas, sobre todo las menores de 18 años. Tenemos situaciones en las cuales las conformaciones de las familias van cambiando. El grupo de 10 a 14, por ejemplo, hacia mediados de los años 90, ese grupo tenía 70% vivía con ambos padres. Al 2018, 60% vive con ambos padres. Hay una situación de orfandad también, que la información, registros administrativos, o el censo, o las mismas sendes, empiezan a visibilizar. Pero estas aproximaciones cuantitativas, siendo tan ricas, no dan cuenta de todo lo cualitativo puede dar. Y la presentación de hoy es los hallazgos cuantitativos y cualitativos de ese estudio. Tenemos términos para comparar este estudio con lo que pasaba años atrás, porque esta cifra de 60% de niñas que se van de sus casas para huir de la violencia, la que son víctimas, está empeorando esto. ¿Por qué se agrede de esa manera a las niñas en sus familias? Bueno, es parte de una dinámica muy compleja que el país ha empezado a reconocer y a visibilizar. No olvidemos que la violencia, en particular contra la mujer, es un tema relativamente nuevo en términos históricos en la política pública. Recién en el año 2000, la ENDES incluye un módulo para indagar acerca de la situación de violencia que vivían las mujeres con sus parejas. Y hace el año 2013 y el 2015 se tuvo la encuesta nacional de relaciones sociales, en la cual se indagaba no solo a las mujeres en edad reproductiva, sino a los niños y niñas en los colegios. Es decir, hay un entorno de mucha violencia. Y si bien como tendencia en el mediano plazo se ve ahí un ligero descenso, el descenso sin duda es mínimo y hay núcleos duros que están en la cultura, en el sentido común y patrones de reproducción de relaciones violentas. Ahora, está claro que si uno está en área rural, el peligro es mayor de tener un embarazo temprano. Si uno además es analfabeta, el peligro es mayor. Y se ha demostrado, hay algunos casos muy interesantes de aquellos colegios donde se ha hecho incidencia en el tema, donde se ha tratado el tema abierta y de manera frontal. Ahí donde se ha dado información que muchos podrían considerar inapropiada o que de pronto solo se tiene que dar en casa, el índice de embarazos adolescentes ha bajado casi a cero. Si el problema está en casa, ¿la solución dónde debe estar? La solución está en casa, pero también fuera de la casa. Pero también, ¿qué pasa con esas casas que son la fuente del problema? Ahí la solución no puede estar en casa. Sin ninguna duda. De hecho, lo que se supone que debería ser un ambiente protector, en la práctica para muchas niñas no lo es. Es un ambiente adresor. Sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo es posible, pregunto yo, que en un colegio, por ejemplo, haya casos seguidos de chicas que salen embarazadas y salen embarazadas y salen embarazadas y nadie les pregunte qué les pasa, qué situación están viviendo? Se asume como que han hecho algo malo cuando a veces lo que están es viviendo una pesadilla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el...? ¿La escuela debiera ser el lugar de protección natural si la casa es un lugar de agresión? Sin duda. Lo que se ha demostrado en todos los países donde se ha logrado algún éxito es que la combinación de educación sexual integral, orientación y consejería para quienes iniciaran relaciones sexuales y un entorno acogedor en la escuela es lo que ha funcionado. Lo que pasa es que estas situaciones de uniones tempranas o forzadas, en muchos casos son una exclusión más de muchas previas. Las adolescentes han tenido una mala calidad de la educación y pretenden encontrar en una unión de este tipo una salida y lo único que hacen simplemente es perpetuar. Pero yo creo que uno de los aportes del estudio es hacer visible lo que antes dábamos como no existente, pero además hay que tener en cuenta lo que decía usted, Patricia, referido a lo rural y lo urbano. Si bien lo rural, no cabe duda de su importancia, en lo urbano siendo proporcionalmente menor, pero en números absolutos puede ser mayor. Sí, claro, porque hay mucho más gente en la ciudad que en el campo. Y además, en zonas rurales todavía tenemos otros problemas que pueden derivar en embalazos tempranos. En zonas urbanas esos problemas ya tendrían que haberse resuelto. Tendría que haberse resuelto. De hecho, ayer nada más hemos sabido una noticia, un resultado muy importante que ha logrado Chile disminuir casi en un tercio en los últimos 20 años la tasa de embarazo. El embarazo en los adolescentes. Entonces, eso se puede lograr. ¿Cómo lo ha conseguido Chile? Sí, educación sexual, de calidad. Empezando con los propios profesores, para que sean conscientes de la importancia y el efecto que puede tener esa intervención. Una buena capacitación de los docentes. Que hay una política que no le tenga miedo a los casos en los que... Acá en Perú también hay casos de éxito. Hemos sabido hace poco en San Juan de Brigancho, Hay muchos colegios en los cuales hay resultados. Y esos resultados han involucrado a la comunidad también. Pero, por ejemplo, última pregunta. Por ejemplo, en los casos en que las niñas empiezan a presentar enfermedades de transmisión sexual, obviamente ya tienen una vida sexual activa. Empiezan a presentar... Uno sabe, porque si viene una niña con una enfermedad de transmisión sexual, que puede ser leve, ya sabe que tiene una enfermedad que le ha producido el tener relaciones sexuales. Entonces, ¿hay en los colegios algún acceso a información, a métodos anticonceptivos? Conseguir para un adolescente un método anticonceptivo es imposible. O sea, le van a decir, mira, tienes que usar esto, lo otro, lo de aquí, lo de más allá. Te puedes poner esto y esto otro. Y no tiene dinero ni para ir al médico, ni para comprarse las pastillas, ni para nada. Y cuando va al servicio, a veces no es muy acogedor, no es muy orientador. No, no, cero, cero. De hecho, el embarazo en la adolescencia en el Perú está estabilizado desde hace 20, 25 años, por lo menos. No disminuye. Cuando la mayoría de países de la región está logrando disminuir. Y en otros lugares, esa información y el acceso a ese tipo de material que te permite protegerte de un embarazo está también en los colegios. Exactamente. Para chicos con, obviamente, determinada edad, ¿no? No se le da a chicos menores de 15 años, etcétera, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es reconocer que los costos de no hacer, de no intervenir, son muy altos. Y que el país puede, efectivamente, aprender de otras experiencias y ponerle mucho mayor atención. Muchas gracias por su presencia. Felicitaciones por ese estudio que nos impide meter la cabeza bajo la tierra para no ver una realidad que, por cruel que sea, es necesario confrontar con los ojos bien abiertos. Muchas gracias, doctor Walter Mendoza, médico y demógrafo, funcionario del Fondo Mundial para Poblaciones de la ONU. 931. Hacemos una pausa y regresamos a la presión de noticias. ¡Vamos! 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 Para ti, para todos. Uber. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés, es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los tres productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Es momento de un café de noticias. Uno. El Ministerio de Salud, atención, informa que hasta la fecha hay 204 casos confirmados del síndrome de Guillain-Barré, 318 casos sospechosos. Dos. Hoy vence el plazo para que ciudadanos venezolanos ingresen al Perú sin visa ni pasaporte. Para hoy se espera el arribo de al menos unas 7.000 personas más al Centro Binacional de Atención en la Frontera. Tres. La Oficina de Control de la Magistratura inició investigación a la jueza que admitió a trámite el recurso de Daniel Salaverri, presidente del Congreso, que busca evitársele sanciones. Cuatro. Y hoy se celebra el Día Nacional del Donante de Sangre. En el Perú no se llega al 10% de naciones voluntarias de sangre. El país se ubica entre los últimos de Latinoamérica. Cinco. Y hoy comienza la Copa América Brasil 2019. El país anfitrión enfrenta hoy a Bolivia a las 7.45 de la noche. Mañana nuestra selección enfrenta a Venezuela a partir de las 2 de la tarde. ¡Qué buen café de noticias! Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Gold y no es mi libro favorito pero es el que tengo ahorita más presente que es porque lo acabo de leer de terminar. Se llama La pequeña comunista que no sonreía que es de una autora francesa que se llama Lola Lafond si no me equivoco, sí, y es un libro que trata sobre la vida de Nadia Comaneci, la famosa gimnasta rumana que ganó pues todas las medallas de oro a los 14 años que obtuvo el primer 10 en las Olimpiadas en gimnasia. La autora ficciona muchos aspectos de su vida y habla también sobre cómo la sociedad utiliza el cuerpo de la mujer y qué sé yo. Es una obra literaria bien, 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 bien bacán, bien fuerte, bien cruda, muy entretenida también y que te abre los ojos. Me gustó muchísimo. No, no, no. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p Busca mi novela favorita dale click y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa Mi novela favorita RPP Player Pon el tiempo en tus manos. Con las nueve y treinta y siete el día de hoy se conmemora a nivel mundial el día del donante de sangre. Nuestro país se ha fijado como objetivo modesto llegar a que 2% de los peruanos donen sangre. 2% 2 por cada 100 y estamos lejos de llegar a ese objetivo me parece que estamos en 1.22%. Sin embargo leo en el comercio de hoy carátula el caso de un joven robusto y saludable de 48 años de edad que ha hecho 50 donaciones de sangre y estamos recibiendo al doctor Juan Almeida que es el director general del banco de sangre del MinSA y además donante creo que ha hecho bastantes donaciones usted varios litros ¿no? Bueno normalmente yo dono cada tres meses tengo ventaja también de que mi globina siempre está un poco alta está en 16 6.5 así que no tengo ningún problema de donar pero que come usted sangrecita todos los días espinacas y lentejas ¿cuántas veces puede donar una persona al año? Un varón puede donar hasta cuatro veces al año cada tres meses una mujer puede donar tres veces al año es decir cada cuatro meses ¿hay alguna época del mes del año o que sea más recomendable donar o en qué procesos es mejor abstenerse de donar? Bueno hay contraindicaciones para ser donante por ejemplo si tiene un proceso infeccioso una gripe un resfrío puede prolongar es decir no dono sino lo postergo temporalmente pero en general siempre las personas lo que vemos es que las personas que son sanas que vayan a donar los requisitos son muy sencillos tener entre 18 y 60 años más de 50 kilos y con su documento de identidad igual se le hace una evaluación antes de donar una entrevista y un dosaje de hemoglobina para ver cómo está nuestro anémico igual esa sangre me parece que si las personas tienen piercings o tatuajes no es que sean excluidas pero tiene que haber pasado un año desde que se hicieron todas esas transformaciones justamente es un hay ese mito de que si ya tengo un tatuaje o un piercing no puedo donar no, tiene que haber pasado un año y ya es posible igual y no es una discriminación por el tipo por lo que la persona pueda transmitir en términos de imagen sino porque son procedimientos que podrían haber generado algún tipo de infección o algún tipo de virus que puede contagiarse exactamente pudiera haberse dado el caso que se contagie en ese momento el procedimiento se haya contagiado de alguna enfermedad pero ya pasado el año ya podemos hacer las pruebas y tener la seguridad de que no tienen ninguna enfermedad ninguna enfermedad perfecto ¿qué tiene que hacer una persona una vez que dona sangre? ¿se tiene que ir a su casa quedarse en cama? ¿cuál es el procedimiento? lo que se hace es estar entre 10 a 15 minutos nada más en reposo una vez que termina lo normal a veces hay personas que requieren un poco más de tiempo pero en 10 a 15 minutos se estabiliza y ya pueden retirarse lo que se sugiere es que tomen líquidos ese día uno o dos litros para que puedan recuperar el volumen de sangre en volumen no los glóbulos rojos y el volumen para que no tengan ningún problema ¿es normal que después de donar sangre uno esté como con frío con la presión un poquito baja o eso es producto del susto? exactamente normalmente no debería haber ninguna molestia pero si hay personas muy sensibles que tienen esas sensaciones esa edad que es propio de las personas es normal se engría con un chocolatito para subir el azúcar y se acabó el problema exactamente ¿cuánto tiempo puede conservarse la sangre en el banco que usted dirige? estamos cualquier banco los bancos de todo el país pueden tener los glóbulos rojos 42 días las plaquetas 5 días las plaquetas no tienen mucho tiempo de vida el plasma puede percibir mucho más tiempo tenemos entonces que la necesidad es todo el año claro porque hay que renovar exactamente tenemos que estar renovando y todo el año tenemos pacientes que requieren una operación madres con hemorragias maternas que requieren un trasplante pacientes con leucemia linfoma niños muchos niños sobre todo los cánceres y se necesitan bastante bastante si a uno le tiene que hacer una transfusión en una clínica o un hospital porque tiene alguna condición médica se cobra esa sangre como se hace por ejemplo para uno poder si uno tiene una sangre muy extraña y no consigue donantes de su propia sangre pueden ir donantes de otro tipo de sangre y canjear no sé un 3x1 pues no sé tres bolsas de sangre común por una bolsa de sangre rara como se maneja el mercado de sangre en esos casos en el momento estamos tratando de hacer un registro de esos grupos sanguíneos que son poco comunes si son poco comunes tratamos que no donen siempre porque si no que donen en el momento que sea necesario ahí sí que tener como una reserva pero lo importante sería que todos donemos porque si hubiera un incremento de la donación voluntaria en el país tenemos solamente un 10% de los donantes que van a los bancos son voluntarios el resto son por exposición de acuerdo en todo caso entre los 18 y los 60 años doctor Juan Almeida director del banco de sangre del ministerio de salud muchísimas gracias tomamos contacto con el doctor César Nakazaki abogado defensor de Edwin Oviedo que nos dará su punto de vista sobre el rechazo a la casación que ha sido conocido el día de hoy doctor Nakazaki buenos días buenos días Fernando suponemos que habrá estudiado ya los argumentos con los que la sala penal permanente rechazó la casación de su patrocinado en las casaciones lo que hace el juez supremo es dar un resumen y nos notifican para poder estudiar con detenimiento el caso por el momento solamente expresar mi preocupación porque como es un hecho público hace varias semanas la sala penal permanente de la corte suprema está sufriendo una dura presión que comenzó con un caso Costa luego sobretexto de la casación que viene de Keiko Fujimori y espero que en el caso de Oviedo no se haya visto afectado por esta dura corriente que hay contra la sala penal permanente en este momento el caso ¿cuál es el argumento que usted esgrimió para convencer sin éxito a los jueces de que la casación procedía? no se siguió el procedimiento legal establecido y como ya había marcado la corte suprema en otros momentos el testimonio de un colaborador sirve para abrir proceso pero no sirve para sustentar una prisión preventiva la corte suprema y el tribunal constitucional han venido haciendo muy buenos precedentes en materia de prisión preventiva el problema era de los jueces estas semanas hemos visto que sobretexto justificado de jueces fiscales hay una dura presión contra la corte suprema por el tema de las presiones preventivas espero que la decisión que se haya tomado ahora no sea fruto de esa presión muchas gracias doctor César Nakazaki conversaremos con más calma cuando haya podido leer el texto completo son las 9.44 Patricia después de haber hablado de temas de salud y de temas penales nos vamos a Porto Alegre para hablar de fútbol porque tenemos ahí a nuestra compañera especialista en deportes mujeres que saben de fútbol me parece una cosa notable Milena Merino nos va a explicar cuál es la ceremonia que se prevé hoy y cuánto ganará mañana el Perú a Venezuela Milena buenos días ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo con Pati también y por supuesto con todos los oyentes de RPP estamos afuera del entrenamiento de la selección peruana ellos están entrenando en la cancha de Inter de Porto Alegre equipo de Paolo Guerrero y en este momento ya nos pidieron que salgamos así que no podemos ver un poco de la estrategia que seguramente vamos a averiguar luego lo novedoso el día de hoy en esta segunda práctica del equipo peruano que dirige Ricardo Gareca es que es el cumpleaños de André Carrillo la culebra el delantero peruano hoy está de cumpleaños y en medio de la expectativa de lo que genera este debut de Perú también se vive un ambiente de fiesta entre los jugadores de Perú que hoy finalmente vamos a conocer a esos 11 guerreros de Ricardo Gareca para el debut él ha hecho varias modificaciones estos días sabemos que ha intentado y ha probado con muchos jugadores incluso con un nuevo sistema de juego ha cambiado un poco el popular 4-2-3-1 que es el sistema que utiliza siempre hace mucho tiempo sin embargo hoy día es el día clave el día decisivo para que Ricardo Gareca decida quienes van a ir a la cancha ante Venezuela este sábado en el debut recordemos que es 4 de la tarde hora Brasil 2 de la tarde hora Perú ellos el día de hoy después de esta práctica se dirigen al hotel van a almorzar quedar concentrados descansar mientras que el comando técnico va a tener una charla técnica y después posterior a ello Ricardo Gareca va a dar conferencia de prensa a las 6.30 de la tarde hora Brasil 4.30 de la tarde hora Perú ahí seguramente nos va a despejar algunas dudas él va a ir acompañado de Luis Advíncula lateral derecho de la selección peruana que es uno de los titulares indiscutibles del equipo de todos así que vamos a tener más información de ellos en la tarde y por supuesto al mediodía en fútbol como cancha no se pierdan también la información completa acerca del 11 de Perú porque hoy sí o sí Ricardo Gareca define su equipo Milena muchísimas gracias hemos sabido todo entonces sobre la copa que se inaugura hoy y sobre el partido que disputa mañana contra Venezuela hacemos una pausa y sentamos a la recta final de ampliación de noticias la banda británica que tanto esperaste ver juntos nuevamente Kim en Lima 22 de noviembre parque de la exposición entradas a la venta en Teleticket desde el 15 de junio preventa exclusiva clientes Interbank 13 y 14 de junio 25% de descuento con tarjetas Interbank Kim en Lima presentando lo mejor de su carrera y su nuevo álbum Codes en Effect es una experiencia Move Concerts disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player entra a rpp.p busca mi novela favorita dale click y listo 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa mi novela favorita RPP Player pon el tiempo en tus manos Hola a todos yo soy Franco Granton soy conductor del programa Sin Vueltas mi libro favorito ha sido escrito por Mario Vargas Llosa y es La Fiesta del Chivo una de las cosas que más me gustó del libro y más marcó tiene que ver con la historia porque está relacionado al dictador Trujillo y que se puede relacionar bastante con episodios que hemos tenido también en nuestro país pero por encima de todo me gustó la narrativa y el que pueda tener tres distintos tipos de tiempo porque esa creatividad también me animó a poder incursionar en la escritura tres sujetos armados nos están asaltando cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone ¡Gracias! 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 Hola, soy Rachel Watson conductora de Sin Vueltas y mi libro favorito es El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank este libro a mí desde que lo leí la primera vez me encantó muchísimo porque narra la experiencia de él en un campo de concentración es una experiencia real y es muy interesante lo recomiendo porque hace un análisis finalmente de la condición humana si uno lee libros cautivamente va a encontrar entre la narración alguna de sus ideas con respecto al sentido de la vida a qué hace que unos seamos más sensibles que otros a cuál es el sentido del amor y a muchas ideas interesantes que nos pueden aproximar a revisar nuestra propia vida y ver por dónde va el sentido de ella no sabes he escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente así que si te apellidas Gómez Chávez Gutiérrez Pérez es una oportunidad que no puedes dejar pasar hay mentiras disfrazadas de noticia felizmente existe RPP confianza por todos los medios Radio Oxígeno Radio Oxígeno Radio Oxígeno Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos música Radio Oxígeno Clásicos del Rock and Pop Son las 9 y 52 tomamos contacto telefónico con el embajador César Bustamante Llosa que ha sido denunciado por un sector de la prensa por haber mantenido una relación aparentemente fluida con el prófugo juez César Inostrosa a quien según el comercio se habría facilitado la obtención de un pasaporte que le permitió la salida fluida y el establecimiento en España el mismo diplomático César Bustamante luego fue encargado por la Cancillería de gestionar la participación del Perú en la solicitud de extradición de César y nuestro embajador César Bustamante buenos días muy buenos días Fernando que gusto saludarlo por favor queríamos saber cuál fue su función tengo entendido que actuó en calidad de responsable de las comunidades peruanas establecidas en el extranjero y los servicios consulares del Estado peruano Sí, Fernando mire creo que hay una confusión que es importante aclarada a la opinión pública en honor a la verdad en el año 2017 la dirección de protocolo de la Corte Suprema de la Justicia se comunicó conmigo para el trámite de obtención del pasaporte diplomático para el señor Inostrosa que era vocal supremo de su esposa y su hija menor de edad trámite que de acuerdo a ley le corresponde posteriormente el señor Inostrosa me llamó en varias oportunidades cuantas no las recuerdo y yo le contesté porque su pasaporte se demoraba y él estaba molesto porque no le atendían adecuadamente yo le expliqué a él que el tema era que la persona responsable de suscribir el pasaporte no se encontraba en el país y que había que esperar que regrese para que lo firme este fue mi diálogo respecto a un pasaporte diplomático que le correspondía a él de acuerdo a ley en un momento en el 2017 que nadie conocía la situación luego indignante del señor Inostrosa en su comportamiento como vocal supremo adicionalmente el señor Inostrosa me pidió porque yo tengo la vinculación con las oficinas consulares extranjeras en el Perú de cómo era el trámite para obtener una visa para él y su familia y se lo expliqué con toda cordialidad y cuando él en su momento me expresa el malestar por la demora del pasaporte y de los trámites que tiene que hacer es que no hay ningún problema si la persona que está aquí está esperando demasiado tiempo bueno nosotros se lo enviamos con mucha fe y se acabó el problema tiempo después un año después sí dígame sí continúe por favor para que termine su exposición un año después casi se produce la sanción al señor Inostrosa e inmediatamente a mí me corresponde porque yo tengo a mi cargo la producción de pasaportes diplomáticos oficiales y ordinarios para el exterior me corresponde anular esos pasaportes y lo anulo anulamos los pasaportes y le informamos lo que correspondía a la superintendencia nacional de migraciones para que tomen nota a usted le correspondía anular los pasaportes regulares no diplomáticos solo diplomáticos pero acá hay varias preguntas que le queríamos hacerle en realidad más que tener una conversación estrictamente por los pasaportes que ya es bastante irregular porque a todos nos demoran los trámites pero en fin entendemos que era un juez supremo y que usted quería hacerle un favor dice se necesita una consulta de protocolo me dijeron que sacara el pasaporte como uno normal para que me pongan la visa de turismo allí eso se puede hacer ya 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 hay toda una conversación y César Inostrosa le dice ya a ver si la próxima si la primera semana almorzamos pues ya está bien para conversar algunas cositas ya hermano te paso la voz uno no almuerza con una persona a la que simplemente está ayudando un trámite esto da cuenta de una relación bastante más cercana que simplemente alguien a quien le está haciendo un favor ¿qué tipo de relación tenía usted con el señor Inostrosa? muchas gracias Patricia por esa inquietud yo con el señor Inostrosa no tengo mayor relación que la que se generó como consecuencia de su pasaporte y de sus visas el comportamiento y la forma de hablar del señor Inostrosa todos la conocemos su oferta de invitarme a almorzar yo no la podía despreciar en ese momento porque es un vocal supremo y simplemente nunca se realizó de acuerdo nunca se confirmó nunca fue confirmada simplemente le acepté la invitación pero nunca se llegó a realizar de acuerdo el hecho que un vocal supremo en ejercicio tenga la deferencia de invitar a otro funcionario público obviamente hay que recibirla en los términos de cortesía normales lo que pasa es que seguimos en este Perú en el que con una llamada unos resuelven sus temas más rápido que otros pero ese es un tema aparte y efectivamente no vamos a negar que usted gestionó estos pasaportes diplomáticos antes de que se supieran los audios del señor Inostrosa sin embargo no era usted el encargado de realizar esa acción según información de Cancillería según detalla nota del comercio es la Dirección General de Comunidades Peruanas en el exterior y asuntos consulares las que tienen como funciones específicas cautelar las de negociar y hacer estos trámites usted solo se encarga de la emisión física de los pasaportes ¿por qué termina usted haciendo el trámite para el señor Inostrosa? Efectivamente yo no hice el trámite para el señor Inostrosa como no se lo ofrece hasta el chofer señor el señor Inostrosa en el Poder Judicial remite los documentos para que sean procesados y autorizados por la Dirección de Privilegios y a mí me corresponde como responsable del área de producción de documentos de viaje la fabricación del pasaporte diplomático por eso es que yo le contesto que yo no puedo firmar yo no puedo hacer nada más que emitir el pasaporte no me corresponde ni tengo la autoridad para suscribirlo y validarlo yo lo fabrico si yo tuviera esa posibilidad obviamente en ese momento yo se lo hubiera podido firmar pero yo respeto las autoridades correspondientes para cada trámite y en este caso a mí me corresponde fabricarlo y a otro funcionario corresponde autorizarlo no es lo que se desprende de su conversación parece usted que ofrece algo bastante más activo pero lo que sí no se entiende de ninguna manera es como usted que tuvo esta relación con el señor Nostrosa que lo ayudó que facilitó le dio todas las facilidades como puede estar bien, mal, regular eso no vamos a discutirlo ahora para que saque su pasaporte diplomático es usted el que es enviado es nombrado como agente del Estado para tramitar su expulsión en España no se debió usted inhibir no debió decir yo la verdad he tenido una relación con él aunque sea tangencial no le parece que es lo mínimo que podría haber hecho antes de que esta información apareciera no encargarse usted porque lo que señala la nota y eso es lo más preocupante es que el señor Nostrosa de acuerdo con un informante declaraba tener altas influencias en Cancillería que le iban a permitir salir del país tan es así que se fue porque no le anularon su pasaporte nacional ahí también es importante aclarar a la opinión pública que la responsabilidad del control migratorio no corresponde a la Cancillería nosotros no somos responsables señora a la Cancillería le corresponde anular pasaportes al señor Nostrosa no se lo anularon número uno y segundo ¿por qué no se inhibió usted cuando fue nombrado agente del Estado para tramistar la expulsión de Nostrosa en España si usted tenía una relación por lo menos conocida y de 36 conversaciones telefónicas o 34 conversaciones telefónicas con él y lo había ayudado no solo a sacar su pasaporte sino a que su hija consiguiera un beneficio que ya no le correspondía a ver en primer lugar el trámite del pasaporte diplomático es un trámite legal en el cual yo participo en el 50% ya pero yo no lo puedo llamar por teléfono a usted pues señor para que me haga el favorcito yo no lo puedo llamar por teléfono a usted para que me haga el favorcito el señor Nostrosa lo llamó usted entabló una relación con él una relación además que implicaba documentos con los cuales él puede salir del país y después usted es el encargado de tramitar su extradición mire usted Patricia lamentablemente no se pueden ligar dos hechos históricamente separados si vamos a analizar el primer hecho yo no le hice ningún favor al señor Nostrosa él me preguntó sobre su pasaporte yo le dije ya está hecho falta que lo firmen tienes que esperar si yo le hubiera dicho no te preocupes te lo firmo en este momento acá lo tienes sería diferente ahí yo hubiera estado haciendo funciones que no me corresponden perdón acá tenemos me había olvidado contarte mi hijita que ya es mayor de edad no le corresponde este beneficio dice el señor Nostrosa no va a leer todo porque es demasiado largo y le dice bueno no se le puede sacar para saporte diplomático no es cierto ya pero que podríamos hacer para que le den la visa bueno tendríamos que incluirla en el paquete le dice usted discúlpeme pero eso no me parece que parte de sus funciones habituales tampoco él me está haciendo una consulta de un trámite consular y yo le explico a él que su hija ya por ser mayor de edad no le corresponde el pasaporte diplomático que tiene que tramitarlo en otra entidad y que para el trámite de la visa tiene que hacerlo junto la familia si es que la familia va a viajar juntas por eso le digo tienes que incluirla en el paquete cuando solicite tu visa para tramitarlas en conjunto esa es la indicación yo no le hago a él ningún trámite porque además es imposible que yo le haga trámites porque los trámites son estrictamente personales le manda hasta su chofer hasta su chofer le manda el chofer hasta su chofer le manda no pero yo envío el chofer le hago la oferta del chofer cuando él se molesta estaban molestos por la demora que tenía el personal bloqueado y dice no hay problema estamos a cinco cuadras si hay algún inconveniente nosotros le mandamos yo le mando bueno parece que lo mínimo hubiera sido tenerse que inhibir y la verdad señor Bustamante usted es un funcionario público si usted nos deja su teléfono celular para que todos los peruanos que tengan problemas con su pasaporte lo puedan llamar les mande el chofer y los ayude en el trámite creeremos que el señor Inostrosa no tuvo un trato especial muchas gracias embajador César Bustamante Llosa por sus explicaciones en relación a informaciones publicadas por el día de hoy en el diario El Comercio buenos días Patricia te vemos a ti a las 7 de la noche en el canal 10 de RPP para saber quién tiene la razón muy buenos días ya en la sentonía de RPP este programa llegó gracias a Huawei ¡Hagamos cosas increíbles!